...su gestión con un acto en una escuela. El titular del Ejecutivo porteño dijo que se acatará la resolución del Ministerio de Trabajo sobre el paro del jueves. Por eso vamos a ver la decisión del Ministerio de Trabajo, cómo califica el paro, si legal o no. El Ministro de Trabajo no se va a descontar el salario. Y bueno, entonces eso hay que aplicar las leyes. Gracias.